Bien, gracias Lagarto. Vamos a actualizar la información relacionada con los dos pescadores que permanecen extraviados en la laguna de Mar Chiquita. Hubo dos comunicaciones telefónicas. La primera, uno de ellos le dijo a la policía que justamente su padre había caído de la canoa y que se había accidentado. La otra comunicación fue que ya estaban en tierra firme y se cortó la comunicación. Están siendo buscados por tierra, también por agua. Se va a definir en los próximos minutos si se va a sobrevolar la zona para encontrar a Santiago y Diego, que son funes de apellido, los pescadores extraviados en ese lugar. Mañana jueves, bien digo, los judiciales van a hacer una movilización y paro porque ellos quieren más de un 25% que es más o menos el piso que han adoptado la mayoría de los sindicatos de Córdoba para negociar con el gobierno. Pero como ellos tienen como patrón, si cabe esta expresión, al Tribunal Superior de Justicia, quieren engancharse en algo con el incremento que han logrado, que es más justamente los magistrados de ese 25%. Se cayó el sistema, esto dicho de manera vulgar, pero así se lo conoce, no funcionan las computadoras en el registro civil de la provincia, en la calle Caseros. Hay 200, 300 personas que están aguardando en el lugar. Y por último, al costo de la mudanza, hay que agregarle, además de lo que cuesta habitualmente, uno más. Porque el gobierno, a través del ministro Florencio Randazzo, ha dicho lo siguiente. Cada vez que una persona cambie de domicilio, tendrá que hacer un DNI nuevo. Y va a costar 35 pesos. Eso fue confirmado por el titular de la cartera política. Además dijo que se acaba el sistema de libreta de DNI y va a pasar a ser cédula porque es mucho más moderno y seguro. Además, confirmó que el cambio de DNI a los 8 años va a costar 10 pesos, a los 16 años, 20 pesos. Y bueno, cada vez que uno haga un cambio de domicilio, 35 pesos. Bueno, muy bien, ahí está. También dijo que... A mí me gusta el sistema. También dijo que en las elecciones que se vienen, todos valen. Van a estar en vigencia todos los documentos que estén habilitados para que la gente pueda votar. Y va a haber que pagar 35 pesos cada vez que te cambias de domicilio. Bueno, yo por suerte, donde vivo, si no me echan, no pienso. No pienso. Bueno, si el dueño... Pero dijiste bien. Si el dueño de la casa... Y no me echan. Si no me echan el dueño de la casa, me quedo.